Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en el GK50S. Para eso hay que abrir el navegador. Ahora hay que pulsar aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsar historial, ahora pulsamos borrar datos de navegación, aquí, ahora pulsamos configuración avanzada, aquí intervalo de tiempo, marcamos desde siempre para borrar todo, marcamos estas opciones y confirmamos aquí borrar datos, pulsamos eliminar, esperamos un poquito y ahí está, como ves, los datos ya están eliminados. Muchís gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.